Sí, totalmente, creo que yo después de haber, pues después de esto de RBD que ya lo platicaremos, creo que mi sonido siempre ha sido pop, entonces la verdad es que para mí hacer reggaetón, que digo llegamos a hacer reggaetón con RBD, pero no es mucho mi estilo, ¿no? Entonces la verdad es que tratamos de buscar un punto en el cual fuera un sonido evolucionado, que no saliera mucho de lo que yo era, pero que sí fuera algo refrescante y encontramos esta canción de la mano de este man, que es el autor de esta canción, así que ahí fue donde coludimos y fue maravilloso, a mí me encanta porque además se te queda en la cabeza la canción. Pues mira, ahorita como que llevo cuatro días en los que le di stop porque no podía dejar de escucharla y dije, bueno, yo me imagino que esto es bueno porque si yo, que la canto, llevo tanto tiempo escuchándolo, a la gente le va a pasar lo mismo, ¿no? Pero sí, o sea, la grabé rápido, realmente la grabé como en una hora, la canción, toda la canción, pero pues sí, la verdad es que no le puedo sacar de mi cabeza y yo creo que hoy que se lance ya otra vez a las 11, pues ahí estaré en celos, celos. No, definitivamente no, creo que cuando se lanzó el catálogo y empezaron a romperse todas estas marcas internacionales otra vez, después de 15 años que no estamos juntos, que no habían estado los videos, no había estado la música afuera, no había nada, ¿no? Más que el recuerdo y la gente que lo veía de pronto por YouTube, pero, ilegalmente. Pero la verdad es que fue una gran sorpresa ver como el pop, el pop clásico, o sea, el pop, ahora sí como le dicen Bubblegum en Estados Unidos, sigue siendo, sigue teniendo su corona y su fuerza. Creo que se había perdido después de Rebelde, bueno, empezó a entrar fuerte el reggaetón y yo amo el reggaetón también, pero creo que también esta melodía y las músicas que hablan del amor, del desamor, pero desde otra forma, ¿no? Que el reggaetón y creo que es una cosa que también la gente necesitaba un poco de respiro, ¿no? De recordar esto que como tú lo dices, que ahora es cool, es vintage y hay mucha gente que lo está amando, ¿no? O sea, está, está, está amando tener toda la música de RBD y se las está mostrando a sus hijos, a sus sobrinos, hay nuevas generaciones también que ahí están, este, al pendiente de la música. Entonces, para, para todos es un, es una sorpresa que hasta el día de hoy seguimos así de, wow, no nos la creemos. Sí, desafortunadamente, porque mucha gente de pronto dice, no, bueno, ya sacaron esto, entonces se van a volver millonarios. Pues no, lamentablemente no, porque pues al principio de nuestras carreras firmamos un contrato del cual iba esta parte de los royalties, pero bueno, este, estamos muy contentos porque va a haber una sorpresa en octubre que estamos anunciando. Ahí todavía no hemos dicho, si se meten a la página rb2.com y se registran, van a ver el 4 de octubre una sorpresa que yo creo que a mucha gente les va a fascinar. Bueno, yo me puedo incluir que a mí me tiene muy contento y muy emocionado, así que pues esperemos esta sorpresa.